La mayor parte de las obras son parte de su colección, digamos, de su patrimonio y de sus hijos y entonces justamente hicimos un recorte que va desde el 64 hasta el 2014 y una nueva obra que se va a hacer en vivo especialmente para esta exposición en el Conti. Lo que tratamos de hacer es ampliar un poquito también no solo la figura de lo que significa en sí Yuyo digamos Yuyo no es sino también dar otra contextualización en tiempo y lugar justamente de lo que él iba pensando justamente en las distintas épocas ya sea, digamos, con respecto a la pintura o, digamos, a su reflexión sobre el mundo. Bueno, de hecho, hay una de las tantas frases que vamos a utilizar justamente y que explicaría, digamos, el por qué justamente se hace esto que es una que dice cuando pienso en el mundo pinto y cuando pienso en la pintura escribo. Lo que hace justamente a veces es generar muchísima complicidad con el espectador tanto en el título, digamos, como es decir, obliga a la espectadora a tener que ver justamente en qué época digamos, qué pasaba en la Argentina en ese momento o en el mundo en ese momento y por qué me está diciendo eso. Hay veces que puede tener una literalidad y muchas veces que tiene muchísima ironía muchísimo sarcasmo. Esos títulos sumados a reflexiones digamos, de él en las distintas épocas creo que son, digamos, un muy buen complemento a ese lenguaje visual del que él tanto habla. Los materiales, digamos, estructurales con los que trabaja Yuyo creo que tanto desde el proceso del 64 hasta la actualidad los que se van a mantener siempre van a ser bueno, tela y madera como soportes el papel y, digamos, después tinta china, acrílico pasteles en algunos casos y algo que él ha incorporado así valiosamente a la plástica que es el liquid paper o el corrector para decirlo sin marca, mejor dicho. Igualmente, es interesante el espectador cuando vaya que vea no solo los materiales sino el uso que él hace de los materiales porque justamente él se permite a veces no utilizarlos académicamente de hecho algo divertido que va a haber en la exposición es justamente algunas obras que él hizo reversibles y que aprovechando el espacio que tiene el Conti las vamos a poder suspender en el aire para que puedan verse de ambos lados cuando viene algún extranjero alguien que no conoce a Yuyo primero que todo no puede creer la edad que él tiene cuando ve su obra actual creo que eso es como el puntapié inicial digamos la vitalidad con la que él mantiene justamente su obra hasta la actualidad y que ¿y por qué se da eso? porque justamente él no solo es digamos una persona muy vital sino que es curioso creo que es algo que en nuestra sociedad actual a veces en donde todo es show y todo es efectismo cuesta bastante y entonces creo que ese poder de sorprenderse que él tiene lo manifiesta muy bien en su obra como se debe para decirlo